Hasta la Plaza de Armas de Puerto Saavedra llegó la magia de la Navidad, gracias a las gestiones de la Junta de Vecinos, Cornelio Saavedra, y apoyado por el municipio de Saavedra. Con un show lleno de música y artistas invitados, como la rancherita, el gavilán y los rancheros del lago Budi, dieron vida a la actividad, donde los más pequeños disfrutaron de concursos, junto en la compañía de sus familias. Marcela Anticoy, presidenta de la Junta de Vecinos, comentó que el objetivo de la actividad fue convocar a las familias del sector, entregando alegría y celebrando de una forma diferente la Navidad. Nosotros, el objetivo de nuestra directiva, quisimos nosotros hacer esta feria navideña, fiesta navideña, show navideño, con invitados especiales, que también vinieron sin costo alguno, voluntariamente, y yo le agradezco a la rancherita, al gavilán, y a los rancheros del lago Budi, por estar hoy día acá en el show, dando alegría para toda la gente que hoy día nos acompaña, en especial los niños. Sí, pues eso es lo importante, de que los artistas no solamente tenemos que estar en escenarios grandes, sino que hay que estar en todas partes, donde la gente nos necesite. Y esa fue la ocasión donde estuvimos acá, con mi colega José Luis, al gavilán de la Branza, porque siempre vamos a estar donde la gente nos necesite, donde necesiten de nosotros, de nuestro canto, de nuestro apoyo, ahí vamos a estar siempre. No, me pareció muy... Buenas personas, todos alegres, me gustó el ambiente que había, se notó que la gente tenía ánimo, pedían más canciones, lo cual a uno le da más energía como para seguir cantando, y seguir compartiendo con la gente. Eso es lo que más nos gusta a nosotros, que nos pidan otra canción, que sean buenas personas con nosotros, y eso me gustó porque había mucho ánimo. Para los niños, la llegada de la Navidad, representa el inicio de la única temporada del año, que está llena de magia y fantasía. Este periodo, caracterizado por ser el más colorido y alegre, de todas las celebraciones cristianas, simboliza un universo donde todo es bonito, para los más pequeños de la casa. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío!